Y con la fuerza de siempre, llegan con la cumbia de los valles, los haces, los vingales Así es Nicolás, seguimos con la cumbia, la cumbia de los haces Para toda la gente bailantera, el salta capital La parrandera se viene a la bailanza, porque esta noche quiere bailar la cumbia Cuando escucha el destino los tambores, el hilo se mueve, se mueve La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere bailar La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere gozar Cuando escucha una cumbia, cuando escucha una cumbia Cuando escucha una cumbia, cuando escucha una cumbia Vamos a saludar a Cacho La Prida del Calvín Un panántico de los Apes Allá vamos La parrandera se vive en la bailanda Porque esta noche quiere bailar la tuya Cuando estuvo en la cantuna los tambores Ella se mueve, se mueve La parrandera, la parrandera La parrandera solo quiere bailar La parrandera, la parrandera La parrandera solo quiere gozar Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia Vamos, vamos, gótalo parrandera La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere bailar La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere gozar La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere bailar La parrandera, la parrandera, la parrandera solo quiere gozar No descubre tus ojos, pero no me dice nada, sé que estás enamorada Quizás estás pensando que estás equivocada, pero no me dice nada, sé que sufres de dolor Quizás estás pensando que estás equivocada, pero no me dice nada, sé que sufres de dolor Para vos, Gonzalo, Benjamín Ruiz, de Finca, la cañanita de la Merced ¡Eso, esto, esto, esto! Para que seas feliz, mi amor, no dura más tu corazón Te daré todo mi calor y serás tan feliz como yo Y fíjate, fíjate, dale fíjate un bandera De los aces tropicales Para toda la gente bailantera ¡Bueno, bueno! ¡Allá vamos! Lo descubre en tus ojos, pero no me dice nada, sé que estás enamorada Quizás estás pensando que estás equivocada, pero no me dice nada, sé que sufres de dolor Quizás estás pensando que estás equivocada, pero no me dice nada, sé que sufres de dolor Para que seas feliz, mi amor, y no sufra más tu corazón Te daré todo mi calor y serás tan feliz como yo Un saludo para Antonia Grady Sojeda Para su hija Maribel Floreña Sarantá, de Villa Asunción ¡Vos, Gonzalo, Gonzalo! ¡Vos, Gonzalo! ¡Vos, Gonzalo! Y estamos saludando! Al más de los gemelos De Piucha Mircha Vanessa Moyache De Lula y Atao Allá vamos chiquita Que bonito, que bonito, que bonito Yo a ti te regalaré El primer beso de amor Por tener gente en mi brazo Y entregarme tu corazón Por tener gente en mi brazo Y entregarme tu corazón Jamás yo me enamoré De una mujer como vos Tan bonita mi vida Que fecha es de mi corazón Tan bonita mi vida Que fecha es de mi corazón Vamos a hablar A la familia De Piucha y de Lula Por amor Yo te daré Amor, amor Hasta morir Lo que tú quieras Yo te daré Besos y abrazos Te harás feliz Y para vos Te harás feliz Te harás feliz Por tener gente en mi brazo Y entregarme tu corazón Por tener gente en mi brazo Por tener gente en mi brazo Y entregarme tu corazón Amor, amor Amor, amor Hasta morir Lo que tú quieras Yo te daré Besos y abrazo Vesos y abrazos Vézame que vétame chiquita, vétame con loco frenetí Quiero yo botar de tu boquita, toda la cultura de tu amor Vétame que vétame chiquita, vétame con loco frenetí Quiero yo botar de tu boquita, toda la cultura de tu amor Vamos a saludar a todos los vecinos del barrio de San Pablo Si me das tu querer, que feliz voy a ser No me niegues tu amor, que sin ti moriré Si me das tu querer, que feliz voy a ser No me niegues tu amor, que sin ti moriré Vétame que vétame chiquita, vétame con loco frenetí Quiero yo botar de tu boquita, toda la cultura de tu amor Vétame que vétame chiquita, vétame con loco frenetí Quiero yo botar de tu boquita, toda la cultura de tu amor Y un saludo a todos los vecinos del barrio de San Pablo Que te quiero chiquita, que bonito, que bonito Que siga el vino tropical, junto a los otro tropicales Que si me das tu querer, que bonito, que bonito, que bonito Y un saludo para Mario Manos, Mario Manos, Mario Manos, Mario Manos No me pidas que yo vuelva, si lo nuestro se acabó No me pidas que te quiera, si descubrí tu traición Ya no quiero que me busques, cumpliendo mi perdón Descalibre mi camino, ahora te digo adiós Descalibre mi camino, ahora te digo adiós Adiós amor, adiós, hasta nunca Fui que amor, viste Adiós, adiós corazón, adiós, ya nunca te quiero ver Chau, 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 adiós, adiós maldita mujer Adiós, adiós corazón, adiós, ya nunca te quiero ver Chau, 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 adiós, adiós maldita mujer Y un saludo para la familia Mendiolaza de barrio Don Emilio Góstalo, góstalo Muévete, muévete No me pidas que yo vuelva, si lo nuestro se acabó No me pidas que te quiera, si descubrí tu traición Ya no quiero que me busques, cumpliendo mi perdón Descalibre mi camino, ahora te digo adiós Descalibre mi camino, ahora te digo adiós Adiós, adiós corazón, adiós, ya nunca te quiero ver Chau, 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 adiós, adiós maldita mujer Adiós, adiós corazón, adiós, ya nunca te quiero ver Chau, 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 adiós, adiós maldita mujer Y vamos a saludar a Emise de Catachi Para Genaro y Lorena de Cachi Bueno, bueno, bueno Escúchate a cumbia Qué es, bien, 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 bien Óyelo, chiquita Muévete, 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 chiquita Contra Deléate, deléate Con esta jubia Y vamos a saludar a la familia de mi hermanito Alano Vera De mi hermana De la familia Choque de Palermo Para Benito Pelo De varios las palmeritas Y para Tolito Vera, ché, y señora Eso, 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 eso Uy, uy, uy Suena, suena, suena Y es rico De los tales tropicales Y estamos saludando A esta genialita que Cambia el mercado Subete, ay, le Fanático de lo hace, sí De lejos vengo yo En que te hagan a tu amor Porque no puedo olvidarte Porque tuvimos todos No le quites la ilusión A mi pobre corazón Lo que tengo en mi mano Te lo traigo para vos Muévete, muévete Dame, 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 me por tu vida Para estar y junto a ti Dame, 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 me por tu vida Para estar y junto a ti Amor Y para la gente linda de San Lorenzo tiene especial a la familia de Marcelito Lama Con alegría y sabor, bien tropical De lejos vengo yo, en que estar en nuestro amor Porque no puedo olvidarme, lo que tuvimos todos No le quites la ilusión, a mi pobre corazón Lo que tengo en mi mano, lo traigo para vos Y seguimos con los cumbres, con estas cumbres sabrositas Y dan cosa de bailar Dame, dame, dame tu oportunidad para estar de ti Dame, dame, dame tu oportunidad para estar de ti Amor, para estar de ti Amor, para estar de ti Amor Y para toda la gente del valle Llegan con las gaitas Otra cosa Los gaitas Los gaitas Los gaitas Así es Nicolás No la gaita, la gaita pegadita Pero estás Buena, buena A bailar la cumbia morena A bailar la gaita Con ese ritmo alegre y sabroso Ay que bien que baila A bailar la cumbia morena A bailar la gaita Oye tu cintura, que buena Que siga la parra Y sube, 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 sube la parra Dale, sube, 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 sube Dale, 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 cumbia, pero Que lindo baila Todas las empalmas Que bien que goza Cumbia sabrosa Que lindo baila Todas las empalmas Que bien que goza Cumbia sabrosa Y esta es la alegría Quiliambera Mimo cartero Para toda la gente Que le gusta La alegría El placer De gozar Con este mismo sabrosito Y sigue, 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 sigue la gaita Va a bailar la cumbia morena Va a bailar la gaita Con ese ritmo alegre y sabroso Ay que bien que baila Va a bailar la cumbia morena Va a bailar la gaita Oye tu cintura, que buena Que siga la parra Y vamos a saludar, che, al amigo Carlito Mercado y familia Grandes amigos, che Y seguimos, seguimos, seguimos Que lindo baila Todas las empalmas Que bien que goza Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Que lindo baila Todas las empalmas Que lindo goza Cumbia sabrosa Vamos a saludar Vamos a saludar A mis princesas de Cumbia sabrosa Yo también iré al brazo De mi amada Pues ya que buena Palomita Llévate mi chaca Mi amada Tu caraballo en mi montaña Dile que yo me estoy muriendo Ay palomita viajera Que pudo que pronto llegué Donde esta mi dulce amada Dile que pronto regrese Donde esta mi dulce amada Dile que pronto regrese Vamos a saludar Vamos a saludar A la familia carrosa Que de la pared Mi bandera bailantera Vuela que vuela palomita Llevate mi chaca Mi amada Y ahora vaya a mi montaña Dile que yo me estoy muriendo Ay palomita viajera Te pudo que pronto llegué Donde esta mi dulce amada Dile que pronto regrese Donde esta mi dulce amada Dile que pronto regrese Y para volverle que Lo vino querido es que Si nunca llamo Y nunca llamo Sigo mirino Y gordo 25 Ay palomita viajera Te pudo que pronto llegué Donde esta mi dulce amada Dile que pronto regreses ¿Dónde está mi dulce amada? Dile que pronto regreses ¡Qué bonito, qué bonito! Para toda la jeserita De vías funciones en este viaje Para la familia Varela Y sigue la gaita La gaita sabrosita Bien carperita, sí Para todos mis amigos ¡Allá vamos! Para que baile esta gaita Pedalita de amor ¡Eso es alegría! ¡Eso es alegría! ¡Qué bonito, qué bonito, amor! Y estamos saludando A la familia linda A la familia linda De aquí del barrio Roseral Y con la familia Córdoba presente Allá, en el barrio más querido de Salta ¡Ayudo serás! Y vamos a saludar Al gordito Chuleta Y a su hijo Darío Che Y toda su familia Grande bailarín Yo en noventa Y el tiempo pasó Dime por qué Dime mi amor Dime por qué Recordar lo peor Dime por qué 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 Con sabor tropical Eso, eso Qué bonito, qué bonito, qué bonito Mojando la colita, amor Dime por qué, dime mi amor Dime por qué recordar lo peor Y lo de ayer fue lo mejor Solo nos queda jugar al amor Dijas que sí, digas que no De igual manera, te quiero mi amor Quiero que a ti vuelvas a mí Y lo que ayer ha pasado El viento se lo llevó Y un saludo para Roja Cuya y la señora Isla de Barrio Olivo Báilalo, báilalo, báilalo Dijas que sí, digas que no De igual manera, te quiero mi amor Quiero que a ti vuelvas a mí Y lo que ayer ha pasado El viento se lo llevó Para vos, bonito llenar Y se va a llenar, eh Con alegría cumbiampera ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Quería gaita Tomar, bailar y gozar En la sombra te busco y no te encuentro Para decirte lo que yo siento Imaginé que tanto sufriría Y en algún momento ya me olvidaría Mi corazón solo tiene penas Nada me interesa Le falta tu amor Caminaré Solo por la vida Buscándote Siempre mi amor Tanto lo pido Que vuelvas a mi lado Escuchen mi llamado Muchacha, por favor Mi corazón solo tiene pena Nada me interesa Le falta tu amor Y para vos Besos llenar Señora Que sigan los éxitos Aquí En la sombra te busco y no te encuentro Para decirte lo que yo siento Imaginé que tanto sufriría Y en algún momento yo me olvidaría Mi corazón solo tiene penas Nada me interesa Le falta tu amor Caminaré Solo por la vida Buscándote Siempre mi amor Tanto lo pido Que vuelvas a mi lado Escuchen mi llamado Muchacha, por favor Mi corazón solo tiene pena Nada me interesa Le falta tu amor Nada le interesa Le falta tu amor Nada le interesa Le falta tu amor Y para vos Bonito chuchuy De grande bailar De la florida Para la mamita Que no te interesa Seguimos, 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 seguimos Adelando un poco Adelando un poco para tu amor Junto a los ángeles Los ángeles Los ángeles propiniales Baila, baila, baila Baila, 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 baila el disco de la isla ¡Muévete, muévete! ¡Para vos, marito garrón! ¡Y también para el fiesta! ¡Eso! ¡Míralo cómo bailan! ¡Qué picarones del sol! ¡No ponga la manita en marito, eh! ¡Muévete, muévete! 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 ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!